Hoy yo viviré, si yo lloraré, es razón de vida, de tu cual viviré ¡Vaya abajo, allay abajo, ojo! Joo, es Vitixe los mariscinos Window ¡Vaya abajo, allay abajo! Ey yes! Cortando el gringo ¡Véjé, véjé! ¡Véjé, véjé! Worime ¡Suscríbete al canal! Si yo lloraré, eres razón de mi vida, te nunca olvidaré. Yo aquí no viviré, si yo lloraré, eres razón de mi vida, te nunca olvidaré. ¿Dónde está Leo? ¿Dónde está Leo? Señora Lucia, a ver, a bailar, a bailar. ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! Rollyumllees y rostros alejubia, alejubia ¿Por qué me enamores de ti? porque me enamores de ti Porque me enamores de ti Porque me enamores de ti La vida es muy bonita de ti, si no se muestra razón, a tu espalda de tus besos y de mi corazón, a tu espalda de tus besos y de mi corazón. Para los amigos de Sonido de Paredes, ¡salud, saludo! Para los amigos de Paredes, ¡ahí están mis amigos de Paredes! ¡Buenas! ¡Están los seguros, el globo de la tuya! ¡Están los seguros! ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba uno! ¡Vamos! 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 Y en el aire de tus ojos, mucho beso, mi amor, mi amor, yo hice amar, yo hice por esconder No voy a tomar, me quiero para olvidarte, no quiero seguir conmigo, quiero olvidar ese afecto Quiero oír, quiero hacer mi dolor Si sabes lo que te quiero, si sabes lo que te amo, porque te soy, porque te quiero No voy a tomar, me quiero para olvidarte